Para encontrar la comida hay que trabajar caliente Para encontrar la comida hay que trabajar caliente Está bien doblar el lomo, tienes que doblar la frente De la caña sale azúcar, azúcar para el café De la caña sale azúcar, azúcar para el café El azúcar que yo tomo, tiene un saborcito ayer No tengo donde vivir, ni mujer a quien querer Todos los perros me ladran y nadie me dice usted Los hombres cuando son hombres, tienen que llevar cuchillo Los hombres cuando son hombres, tienen que llevar cuchillo Yo fui hombre y lo llevé, pero lo dejé en presidio Si me muriera ahora mismo, que triste me iba a poner Si me muriera ahora mismo, que triste me iba a poner Si me muriera ahora mismo, que triste me iba a poner